Gracias por ver el video 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 Queremos una vez Queremos una vez Gracias por ver el video Y apoyamos cuantas reivindicaciones Y apoyamos cuantas reivindicaciones laborales, sociales o culturales Hoy mantienen su vigencia Hace ya 50 años luchamos en estos ámbitos para construir una sociedad más justa Y hoy estos colectivos sostienen el relevo Nuestro aplauso de homenaje a ellas y a ellos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video